Hola a todos, hoy vamos a continuar con el segundo día, la novena de San José de Obrero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a meditar un poquito sobre José, Padre Amado. La grandeza de José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el Padre de Jesús. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos los pecados. Hoy vamos a poner nuevamente nuestras intenciones en las manos de San José y vamos a confiar en que el Señor nos va a adornar de talentos, de las cualidades que necesitamos para desempeñar nuestro trabajo, a tener más confianza en que podemos hacer un trabajo. A veces cuando las personas pues están en búsqueda del trabajo, no saben si pueden, tienen temor. Entonces acá vemos que San José, a pesar de que tenía angustia, el Señor lo consoló. Y pues todos sabemos que cumplió con la tarea que se le fue encomendada. Querido San José, doy gracias a Dios por tu privilegio de trabajar codo a codo con Jesús en el taller de carpintería de Nazaret. Como muestra de tu propia gratitud a Dios, obtén para mí la gracia de respetar la dignidad del trabajo y estar siempre contento con la posición en la vida, por humilde que sea, en la que la divina providencia me haya puesto. Enseñame a trabajar para Dios y con Dios en espíritu de humildad y oración como tú lo hiciste, para que pueda ofrecer mi trabajo en unión con el sacrificio de Jesús en la Santa Misa, como reparación por mis pecados y ganar un rito mérito para el cielo. San José, tu hijo indigno te saluda. Eres el protector e intercesor fiel de todos los que te aman y veneran. Sabes que tengo una confianza especial en ti y que después de nuestro Señor y Nuestra Señora deposito toda mi esperanza de salvación en ti, ya que eres especialmente poderoso ante Dios y nunca abandonarás a tus fieles siervos. Por lo tanto, te invoco humildemente y me encomiendo junto con todos los que me son queridos y todos los que me pertenecen a tu intercesión. Te suplico por tu amor a nuestro Señor y Nuestra Señora que no me abandones durante la vida y que me asistas a la hora de mi muerte. Glorioso San José, Esposo de la Virgen Inmaculada, obté para mí una mente pura, humilde y caritativa y una perfecta resignación a la voluntad divina. Sé mi guía, mi padre y mi modelo en la vida para que pueda merecer morir como tú en los brazos de Nuestro Señor y Nuestra Señora. Amado San José, fiel seguidor de Jesucristo, eleo mi corazón a ti para implorar tu poderosa intercesión para obtener del Divino Corazón de Jesús todas las gracias necesarias para mi bienestar espiritual y temporal, especialmente la gracia de una muerte feliz y la gracia especial que ahora imploro. Pongamos en las manos de San José todas nuestras angustias y acojámonos a él como el Padre amoroso que es. Pidámosle confiado en lo que más necesitamos y sobre todo que nos ayude a tener confianza en nosotros, a ser santos que sabemos que así el Señor nos va a conceder ese trabajo que necesitamos y nos va a iluminar sobre qué es lo que debemos hacer en nuestra vida. Guardial del Verbo Encarnado, confío en que tus oraciones en mi nombre sean escuchadas con agrado ante el trono de Dios. Amén. Recuerda, purísimo Esposo de María, siempre Virgen, mi amoroso protector San José, que nadie ha acudido a tu protección o ha pedido tu ayuda sin haber obtenido alivio. Por lo tanto, confiado en tu bondad, me acerco a ti e imploro humildemente tu ayuda. No despreces mis peticiones, Padre adoptivo el Redentor, sino recibelas con agrado. Amén. Oración final. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra atribulación y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad con la que la Inmaculada Virgen, María, Madre de Dios, os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño, Jesús, humildemente suplicamos, volváis venidnos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh Providentísimo, custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción, asistidnos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así ahora, defender la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocino para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en el cielo la felicidad eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana para el día 3.